Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera. En este episodio vamos a hablar de los nuevos productos que presentó Apple en la Keynote, que ya los hemos probado, ya estamos a punto de sacar los análisis en Apple Esfera. Vamos a hacer una pequeña charla informal con Eduardo. Buenas, Eduardo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Vamos a hablar primero del Apple TV. No lo tenemos encima de la mesa porque está conectado a la tele, pero bueno, es un gran producto. Es un producto especialmente pensado para las teles 4K HDR, si es posible. Nosotros en Apple Esfera lo hemos probado con una tele LG 4K HDR. Espectacular. Hasta que no tienes una no te das cuenta de que la necesitas. Yo creo que es de esas cosas que dicen, no será para tanto y luego cuando te ponen una película en 4K te creas como embobado. Hay que recordar en el Apple TV 4K que realmente las películas no se graban en 4K. Los estudios no suelen grabarlas en 4K, muy pocos lo hacen. Normalmente lo graban en 2K y luego lo remasterizan a 4K. Entonces, aún así, los contenidos que se pueden ver en Internet, en iTunes, por streaming, incluso en 4K son fantásticos. La verdad es que es una sensación muy cinematográfica. Y los colores y la definición de las películas 4K HDR, una televisión de estas características... ¿Ya hay contenido en iTunes de 4K? Hay contenido en iTunes, no hay mucho aún, pero sí que hay contenido ya en 4K HDR, como por ejemplo, Alien Covenant, que es una de las primeras películas que salió. La tengo pendiente de ver. La película puede gustar más o menos, pero la verdad es que es una sensación increíble verla en esa definición. Te olvidas del argumento, ¿no? Si te quedas fijándote en las imágenes. Sobre el Apple TV 4K, hay que recordar que todas las películas que ya tuviéramos compradas en iTunes en HD, automáticamente se actualizan a 4K. Yo cuando conecté el Apple TV 4K toda mi colección de películas de iTunes, las que estaban disponibles en 4K ya se pasaron a 4K, ya veía el simbolito 4K. ¿Cuántas pelis tienes? Tengo algunas. Tengo algunas. Tendré unas 20-25, entre ellas Blade Runner, que hoy estamos grabando esto el día del estreno de Blade Runner 2049, o sea que es un momento chulo para la saga. Y esa peli, Blade Runner la original, ya está disponible también en 4K, como lo que es bastante chulo. Si ya las tenías compradas, ya no tienes que pagar absolutamente nada. No, no tienes que hacer nada. Tú entras en la interfaz de Movies de iTunes, dentro de Apple TV, y ya lo tienes listo para ver. Y las películas que antes estuvieran a precio Full HD, ahora es el mismo precio. Los precios no cambian. Los precios no cambian. Siguen siendo exactamente las mismas, y las que se veían antes en HD, ahora también se ven perfectamente. Hacer un escalado, pero tú lo ves como si fuera una película HD completamente, completamente. No se ven cosas raras. No se ven nada de cosas raras. Hay un tema, el tema este del 4K, que no te cobre nada, está bastante bien. Es un acuerdo que llegaron con los estudios y demás, y creo que tengo entendido que con Disney todavía no están en ello, porque Disney está montando, ha dicho, en un par de años, queremos montar nuestro propio sistema de streaming tipo Netflix. Sí, están esperando a ver que... Y me da que va a haber guerra ahí, ¿eh? Como acaba de aterrizar. Pero bueno, al final, el mercado un poco de set top boxes, el Apple TV es un gran player, y yo creo que pueden conseguir forzar un poco el estudio en ese sentido. ¿Potencia? Potencia tiene una 10, que es el procesador del iPad Pro. Es muy potente. Recordemos que es una cajita que se pone encima de... para ver la televisión, y que para juegos, por ejemplo, como vemos con Sky y Keynote, es espectacular. Hay que... los estudios tienen que forzar más a sacar más juegos. Yo creo que ahí falta... Apple estaría buena idea que metieran un mando de serie, algún tipo de mando, un poquito básico. Un mando de serie. En el Apple TV, yo creo que ayudaría mucho a que la gente sacara juegos más pensados para Apple TV. De todas formas, tiene bastante futuro a nivel de potencia. Han eliminado el conector USB-C que tenía detrás la generación anterior, pero ahora tenemos un Gigabit Ethernet, que es muy rápido. Para 4K. Para 4K y la verdad es que se nota. Cuando tú conectas directamente eso a la red, va bastante bien. Ese es el overview rápido del Apple TV. Genial. Ahora, siguiente. ¿De qué hablamos? Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. El nuevo Apple Watch. En España no va a salir el Apple Watch LTE de momento porque no hay acuerdo con operadoras. Apple está negociando con ellas. Está negociando con ellas. En Estados Unidos y en otros países sí que han llegado ya a un acuerdo con las grandes. Aquí están en ello. Apple ha decidido no lanzar el modelo LTE porque al final es una funcionalidad que no pueden ofrecer a los clientes si salen con ese modelo a la calle. O sea que de momento está pendiente de eso. ¿Cuánto tiempo calculas que tardarán? Yo creo que hasta 2018 no veremos cambios. Marzo es una buena época para sacar ese tipo de noticias. Marzo es una buena época. Aquí de todas formas yo creo que también hay que ver que no haya modelo LTE también impacta en el diseño del reloj. Porque por ejemplo yo tengo el de acero. Tú tienes el de acero. En esta generación el de acero solo está disponible con los modelos LTE. Por eso este que es el Apple Watch Series 3 sin LTE no tiene el puntito rojo aquí. El punto rojo. El punto rojo dice que es LTE. Es parte un poco de la señal que marca el modelo. Volviendo al tema de las operadoras. Va a ser necesario contratar una tarifa multisim. ¿Tú has intentado? Sí. Contacté con los míos que son PPFone. Les escribí un correo. Oye, ¿sabéis que sale un Apple Watch con LTE? Me respondieron porque ellos no tienen todavía tarifas multisim ni para esto, ni para iPad, ni para nada más. Me dijeron no tenemos planeado incorporar multisim en breve. Bueno, entonces esto igual tengo que plantearme ciertas cosas. Hay que lograr un poco yo creo que el efecto domino. Que es que cuando llegue una las demás querrán tenerlo. Claro, vayan queriendo tenerla también. Qué pasa es que los operadores móviles virtuales probablemente sean un poquito más lentos. Llegará Movistar, Vodafone, Orange seguro primero. Sí, sí, sí. Bueno y aparte uno de los grandes cambios con este modelo, el nuevo procesador. Que bueno, el S3 es bastante rápido. Ya se nota, ¿no? Con el mío que es original. El original. Se nota con un modelo, un serie 1 o un modelo original. Y yo creo que el gran cambio además que también ayuda mucho a la sensación de que esta nueva generación de relojes sean tan interesantes WatchOS. Es una versión de WatchOS, tú también lo has probado con el tuyo, aporta muchas ventajas, es mucho más útil, mucho más cómodo de utilizar. Sí. Me gusta mucho que cuando estás escuchando un podcast o Apple Music. Lo tienes aquí. Tienes ya la pantalla por defecto de control de volumen. Yo eso es lo que le pedí a Apple y ya estoy contento con esta actualidad. Eso al final es el control de volumen de los Airpods que todo el mundo pedía al final tenerlo a mano. Sí, justo. Ese es uno de los grandes cambios. Yo creo que la esfera de Siri también es un poco el rumbo, ¿no? Que hay que seguir, que es una esfera que va cambiando. Veo que la tienes puesta. Con tu día a día, sí. Yo creo que es la que más uso porque es la que más información te da en el día a día. Está como ordenado, ¿no? Cronógicamente. Sí, sí. Además puedes, lo que antes llamaban el time travel, es viajar en el tiempo para ver lo que viene a continuación, que es bastante bastante interesante. Pero bueno, en este nuevo modelo con el procesador funciona bastante bien. También tiene barómetro, que es un medidor de altitud. Si lo haces, lo utilizas para correr o para hacer deporte, las gráficas de actividad demuestran la altitud a la que has estado corriendo. ¡Qué chulo! Una pequeña gráfica de eso. ¿Las llamadas? Las llamadas. Es el gran cambio que comentamos. Sí. Sí. Bueno, han cambiado bastante. El micrófono sí que recoge, tiene mucha más ganancia, que te recoge mucho más el speech que tú haces cuando estás hablando por él. El altavoz ha mejorado, pero bueno, ha mejorado en entornos como por ejemplo este, que no hay mucho ruido. Pero si estuviéramos en un entorno con más gente, sería complicado oírlo. Pero de todas formas, sería posible hablar perfectamente por teléfono con el reloj. Yo ya lo hacía antes con este. Tal como tengo la mano ahora mismo, podría estar teniendo una conversación por teléfono. Genial. Que es bastante novedoso. Pasemos a lo que todos los lectores de Apple Esfera están esperando. Cuéntanos, ¿cómo es? El iPhone 8. El nuevo iPhone 8 lo tenemos aquí encima de la mesa. ¿Modelo Plus? Modelo Plus. Bueno, uno de los grandes cambios que se pueden ver a simple vista es la carga inalámbrica, que como veis, hace que sea mucho más cómoda. Además, en este modelo de iPhone, Apple opta por el estándar, el QI, por lo que puedes utilizar cualquier cargador que haya en el mercado. Este, por ejemplo, es de Amazon, cuesta 8 euros. Yo probé uno de Moffi. Funciona perfecto. Probé uno de Moffi y una de las cosas que no me gustaron del todo era que tenías que colocarlo justo en la posición adecuada. Un consejo después de hacer el análisis, esto que comentas, tiene mucha razón. Y eso es porque el cargador de Moffi es demasiado grande. Si os fijáis en este, el cargador es bastante más pequeño. Entonces, no sé, seguramente será por la zona en la que tienen puesto la inductividad o lo que sea, que es, como lo dejes, la forma en la que lo dejes siempre lo va a activar. Yo tengo otro más grande, que es exactamente igual de esta marca, y tiene ese problema. Tienes que dejarlo en cierta posición para que empiece a cargar, que es lo eso. Esto yo lo veo bastante útil cuando estás, por ejemplo, igual trabajando. Sí, vas cogiendo. Algunas veces lo tengo aquí conectado y tenés que estar quitándolo y poniéndolo, pues simplemente lo colocas y te olvidas, ¿no? Exacto. Y luego uno de los grandes cambios de esta generación, y es la que más me llama a mí la atención, la pantalla. Sí, estuve en la Apple Store de Sol, te lo he comentado antes, y puse el mío, que es el 7 Plus, y lo puse al lado de los que tenían en exposición, y no me pareció, igual era por las condiciones de luz, pero es que habrá visto el tuyo y digo, joder, macho. Sí, sí que se nota, sí que se nota la pantalla. Sí, la pantalla, al estar trabajando con ella y viéndola y estar usándola a largo plazo, la verdad es que se nota bastante. Sobre todo cuando pasas a una que no lo es, ¿no? Define, sobre todo como pones al lado uno, que luego lo enseñaremos en el vídeo para que la gente lo vea, las diferencias entre las dos pantallas. La verdad es que se nota bastante y sobre todo en el uso, es la sensación que te da cuando estás usando, es decir, es que esto se ve realmente bien, ¿no? Leyendo Twitter o teniendo un email, es muy cómodo, sobre todo en las zonas de las pantallas que tienen mucha luz, ¿no? Como el entorno del sistema o... ¿Qué es lo que hace exactamente el Truton? El Truton lo que hace es ajustar el balance de blancos de la pantalla, utilizando los sensores que tiene el teléfono, con la luminosidad de la sala. Eso hace que, por ejemplo, si la sala esté muy poco iluminada, bueno, pues el Truton se adecua para que no sea tan agresiva la luz que sale de la pantalla. Y es una de las grandes mejoras que tiene este teléfono, que también, aunque no lo parezca, y aunque haya cambiado la parte de atrás, sí que se nota que es bastante distinta, porque ahora es cristal para ganar la inductividad. Por delante parece que sea el típico iPhone 7 normal y corriente, pero ha cambiado todo. Tenemos el chip A11 Bionic, que es una completa revolución, que ya hablaremos más detenidamente de él. Tenemos nuevos sensores para la realidad aumentada, que las posibilidades... Específicos de ese chip, que no tienen otras generaciones. Ya en el iPhone 7 funciona muy bien la realidad aumentada, pero en el iPhone 8 funciona especialmente bien. Yo grabé un vídeo hace poco con la aplicación esta de los dinosaurios, que sacó Apple en la Keynote, y sale el anuncio del iPhone X también. Y la verdad es que da una sensación de realidad bastante impresionante. A mí la que más me ha gustado, por ejemplo, que es un uso muy práctico, es la de Ikea. La he probado también. La de Ikea además es que es milimétrica, o sea, el tamaño del objeto real lo pones al lado del de realidad aumentada, y es que es prácticamente igual. Lo mueves por la habitación y la estuve probando un poco el otro día, sí. Va a cambiar un poco cómo compramos en las tiendas de esa forma. Y luego tema juegos, hay uno que es AR Gunners, o bueno, AR Revenant, algo similar así, es de matar zombies, con raíz aumentada, tú enfocas la mesa, zombies en la mesa, y tú vas disparando desde arriba como si fueras en un helicóptero. Pero además utiliza Force Touch para darte la sensación de feedback de ametralladora. Con lo que es totalmente real, o sea, es muy divertido, está bastante bien. Y luego la verdad es que el día a día con el teléfono, al final la interfaz funciona bien en todos los teléfonos, no se nota la velocidad, pero sí que se nota que un procesador sea potente, se nota para la realidad aumentada, para los cálculos de la cámara, que es una cosa que olvidamos habitualmente. La cámara que ahora mismo tiene el modo retrato este con un montón de modos nuevos. Me imagino que lo has probado bastante, ¿no? Sí, es bastante impresionante. Las fotos que salen con point and shot, el otro día hice una foto en un hotel y lo puse por Twitter, y la gente me preguntaba que si había tenido tiempo de exposición, que como había preparado la luminosidad de la foto, es apuntar y disparar, y eso es bastante chulo. Y es gracias también a la ventaja que tiene el A11, el nuevo chip, que la potencia de cálculo y todo el motor neuronal este que ahora tiene este nuevo modelo, hace que se reconozca distintas capas, igual que hacia el 7 Plus, pero llevándolo un paso más allá y siendo capaz de modificar incluso la luz del sujeto de la foto. Exacto, eso es bastante interesante, sobre todo también porque se ofrece a los desarrolladores, o sea, no es una API que está usando solo Apple en la cámara del teléfono. O sea, que otras aplicaciones de terceros van a poder aprovecharse esto. Hay una, si no recuerdo más, se llama Afterlight, que ya lo está utilizando para separar capas dentro de una foto que haces, entonces luego puedes hacer un procesado posterior y de una foto, cambiando directamente, utilizando las capas que ha detectado el sensor de profundidad del teléfono. O sea, que es una nueva generación y nuevas posibilidades para... Fotografía computacional, se está poniendo muy de moda ese término y hay que acostumbrarse a él. Sí, además es el principio porque ahora lo que tenemos aquí, el otro día leía por internet que la gente ya, los fotógrafos profesionales decían, es que antes teníamos la mejor cámara, es la que teníamos todos en el bolsillo, pero es que ahora todos en el bolsillo podemos tener una cámara profesional. Que eso no hace, eso no quiere decir que tú seas un buen fotógrafo, la cámara no hace fotógrafos, es el fotógrafo el que hace la foto. Pero, pero bueno, ayuda bastante, ayuda bastante porque cualquier, yo el otro día hice una mesa, una foto a una mesa con el portátil y una copa de vino y aquello parecía un cuadro. Yo mire la realidad y digo, no es tan bonito en la realidad, o sea, la foto es más bonita aún. Es como si Apple hubiera dicho, ¿qué hago con la cámara del iPhone? Bueno, tengo estas opciones, pum, pum, pum. Una de ellas es las cámaras SLR, ¿no? Estas que son, bueno, yo no soy profesional, no tengo ni idea, pero es como si hubiera dicho, voy a incorporar ciertas cualidades similares, que evidentemente no es como esas cámaras profesionales, porque te cuestan 3.000 euros, pero es que ahora lo tienes en el bolsillo, es lo que dices tú. Entonces, está intentando pues como agrupar ese tipo de mercados en un solo producto, yo creo que la gente normal como tú y yo, bueno, tú tienes cámara profesional de hecho, pero es más una forma de democratizar ese tipo de tecnología y llevarlo mucho más a la gente. También a ellos les interesa mucho porque es una forma de publicidad tremenda del iPhone, recordemos la campaña de... Shot on iPhone. Shot on iPhone que lo que hacía era vender el teléfono solo por las fotos que hacía. Y de hecho, en el iPhone 7 el modo retrato vendió muchísimos teléfonos. Sí, a mí me lo vendió y de hecho cuando he ido, yo siempre lo digo, he ido a bodas, saco fotos y, ostras, qué buena foto es esta. Hazme a mí también, hazme a mí también. Y así de repente 20 minutos haciendo fotos a gente que no conozco. Sí, sí, sí. La verdad es que es un buen producto, yo creo que es un digno iPhone de esta nueva generación. Carga inalámbrica, el nuevo procesador, la nueva pantalla, la batería dura también bastante más que... Sí, bueno, bastante más. Quizá dure un 10, un 15% más que en el iPhone 7. Eso es importante. Sí, que ya es decir. También he notado una pequeña mejoría en la potencia de sonido. Noto bastante, un pelín más potente, o sea que también se aprecia. Yo creo que es una buena evolución y es una evolución con un camino que llega hacia otro lado, pero todavía está por llegar, el iPhone 10. Todavía queda tiempo, chicos. Queda tiempo. Así que nada, terminamos aquí, ¿no? Vistazo rápido por los nuevos productos. Leed los artículos, los tendréis publicados en Applesfera, si no, cuando leáis esto al poco tiempo de sacar este vídeo. Lo leeremos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.